El secretario ejecutivo de la comisión, Emilio Álvarez Icaza, hizo un poderoso llamado de atención a Venezuela por la violación de derechos de ciudadanos colombianos residentes en el país. Nuestro periodista permanente NTN24 en Washington conversó con el responsable de la comisión, Gustavo. Buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas tardes. Saludos a todos los amigos de la tarde de NTN24. Son las primeras declaraciones del secretario ejecutivo aquí en NTN24 tras el inicio de esa crisis entre Colombia y Venezuela en el punto fronterizo de los dos países. La comisión está siguiendo muy de cerca los acontecimientos y está ciertamente preocupada por la violación de los derechos fundamentales de los colombianos. Es un poderoso llamado de atención a la República Bolivariana de Venezuela para que no se den condiciones de deportaciones arbitrarias o no se generen condiciones de afectación de derechos a esta población colombiana. Es un tema que preocupa gravemente a la comisión. La gravedad de los hechos nos ha llevado a preguntarle al secretario ejecutivo sobre si hay precedentes de lo que está ocurriendo ahora mismo en esa frontera en otros puntos del continente. Álvarez y Casa recuerda que Estados Unidos también ha deportado a mexicanos o que la República Dominicana ha hecho lo propio con haitianos. Pero según el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se puede comparar estos dos ejemplos con lo que Venezuela le está haciendo a los colombianos que residían en su país. Lo que no puede suceder es que no se den las garantías del debido proceso a quien ha tenido ya una condición de permanencia en Venezuela. Es decir, Venezuela como cualquier otro país tendría que estar generando unas condiciones de respeto al debido proceso y esta manera en que se están haciendo estas deportaciones de manera tan sumaria y acelerada son el centro de nuestra preocupación. Y entre los puntos destacados de la Comisión y de ese comunicado en el que expresa esa preocupación de la que se hacía eco NTN24 en conversación con su secretario ejecutivo, había un punto llamativo, un punto en el que la Comisión le pedía a Venezuela que no aplicase criterios raciales. Preguntado el secretario si había racismo en la actitud venezolana con los colombianos que residen en su país, nos respondía esto. No se puede generar una condición de afectación a un grupo determinado y en este caso no puede ser que por pertenecer al grupo de colombianos que radican en la zona de la frontera o en estos estados en Venezuela, en cualquier otra parte de Venezuela, se genera una condición de negación de derechos. Este tipo de principios no solo son contrarios a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, sino a los preceptos mismos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Carlos, el secretario ejecutivo ha subrayado al final de nuestra conversación en que cualquier deportación se tiene que hacer atendiendo a la normativa internacional y una de esas normativas internacionales insiste en la importancia de que cada caso debe ser tratado de manera individual y que las deportaciones colectivas no se ajustan a la ley internacional. Muchas gracias, Gustavo. Y sin duda, NTN24 también estará muy atenta a lo que suceda en Washington a raíz de la llegada del alcalde de Cúcuta, la ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela. El alcalde, don Amarís Ramírez, va a la capital estadounidense a interponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el presidente Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Gracias, Gustavo. Saludos, buenas tardes.